Pasar de 23 pulgadas a 27 y de 1080p a 4K es un salto que no se puede obviar Que te falla la pantalla que tanto te había costado decidir es un auténtico fastidio Pero bueno, había que volver a elegir que modelo comprar Así que entré de nuevo en la web de magníficos y con el mismo criterio La máxima calidad de imagen posible y todo ello con un presupuesto máximo de 350€ Busqué diferentes opciones La decisión lógica hubiese sido optar por otro panel LG Que contaría prácticamente con las mismas especificaciones Pero como el diseño es algo importante para mí Lo cierto es que los modelos que había, bueno, no terminaban de convencerme Así que pensé, pero por qué no sacrificar un poco de definición Que al final es lo que me aportaría un panel 4K frente a otra opción Si a fin de cuentas no usaba la resolución nativa Así que tenía una nueva opción Pantallas con resolución QHD Pues eso, al final tuve que elegir una nueva pantalla Y la elegida fue una Dell Una Dell Ultra Sharp 2518D Un modelo interesante, pero antes de contaros cuál es mi análisis, mi valoración Mi impresión sobre la calidad que ofrece Que es a fin de cuentas lo realmente importante Vamos a hacer una pequeña radiografía técnica A lo que ofrece y sobre todo a sus prestaciones A su hoja técnica Estamos frente a una pantalla Un monitor QHD de 25 pulgadas Eso hace que la densidad y el tamaño del pixel ofrezcan Una imagen muy similar a la que tendría con una pantalla 4K de 27 pulgadas Siempre, eso sí, con la resolución ajustada Respecto al panel que tenemos en esta pantalla Dell Es de tipo IPS Tiene un brillo máximo de 350 candelas por metro cuadrado Y representa el 99,9% del espacio de color Super RGB Todo esto con un diseño muy atractivo Sin apenas marcos y que junto a una base ajustable en altura, inclinación y giro Permiten una ergonomía de trabajo muy alta Lo cierto es que era una pantalla muy apetecible Pero lo mejor de esta pantalla El empujón necesario para optar por ella Fue el precio y las conexiones Por 300 euros, que es lo que cuesta Ahora mismo no he encontrado una pantalla una opción mejor Y las conexiones que ofrece son casi perfectas Por el momento no requiero una conexión USB tipo C Por lo cual descartaba invertir en pantallas que sí que la incluían Y cuyo coste casi duplicaba el precio de esta pantalla Y ahora sí, hablemos de lo que es la calidad A nivel de calidad de imagen, creo que esta pantalla de Dell Por el coste que tiene, está bastante bien posicionada Es cierto que el tema de la resolución Es un punto en el cual peca con respecto a aquella LG Que había elegido en primer momento Incluso con alguna que otra LG Que ya podría adquirir en sustitución a aquel otro modelo Por ese panel 4K que siempre ofrece un tamaño de píxel menor Y eso al final se traduce en una imagen mucho más nítida Sobre todo cuando hay elementos pequeños En este caso lo que sí que he tenido que hacer Para tener una imagen de muy buena calidad Es desactivar el suavizado de las tipografías Un ajuste que se puede cambiar dentro de las preferencias de MacOS Y que hace que los textos pequeños Le quite ese pequeño suavizado que el sistema genera Y que con tipografías pequeñas Más que ser algo positivo Terminaba por ser una molestia Porque las tipografías se veían como un poco borrosas Como un poco nítidas Y claro, no era algo que me gustase Pero una vez desactivado esto Y una vez hecho el proceso de calibración Del cual posiblemente lo trate, lo hable En un vídeo posterior No solamente yo, sino con la ayuda de un experto En todo este tema de calibración de pantallas y demás La verdad es que la calidad de imagen Que ofrece esta pantalla es muy alta He estado editando algunos vídeos He editado este otro propio vídeo Y la fidelidad con la que representa el color Y con la que, bueno, puedo trabajar Los diferentes aspectos de la imagen Para obtener ese resultado que a mí me gusta Es algo que me ha convencido bastante Si a todo esto le sumamos ese hub USB Que incluye y esas conexiones Que incluso permitiría poder encadenar Dos pantallas a través de la conexión DisplayPort Hacen que sea bastante interesante Es una pantalla que, como digo Me ha costado decidir Yo siento que Es cierto que le tenía ya muchas ganas A las pantallas de Dell de hace tiempo Porque me parecieron una opción bastante interesante Pero ahora con este precio De unos 300€ Que es lo que me ha costado Creo que nuevamente he acertado Es más, cuando compré la primera pantalla DLG Ya la había visto Pero en aquel momento Por X motivos Preferí la DLG Aún así Solamente os tengo que decir Que apostéis por una o por otra Creo que ambas son muy buenas pantallas Si os vais por la DLG La cual todavía se puede conseguir Eso sí, a un precio mayor En tiendas como Amazon Vais a llevaros una muy buena pantalla Pero si queréis un presupuesto Mucho más ajustado Esta, comprada en Magnificos Es una muy buena opción Así que, poco más Espero que os haya resultado interesante Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo